Señores, fijaos lo que acabo de descubrir, ¿eh? Un tronco totalmente hueco aquí. Esto tiene que estar habitado por donde seguro, tío. Vamos a comprobarlo. Ceres elementales del bosque. Si hay alguno de vosotros aquí dentro, ¿se podría manifestar ahora? ¡Ey, ey, ey! He visto uno, señores, os lo prometo. Os lo prometo, he visto uno. Está aquí dentro del tronquito este. Vamos a alejarnos un poco para que lo veáis mejor. Está aquí dentro del tronquito. ¡Dios, qué bonito se ve esto, tío! Parece que está hueco por los dos sitios. Creo que ha salido corriendo por el otro lado. ¡Igor! ¿Eres tú? ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo se ve, tío! Estaba ahí dentro, ha tenido que salir por el otro lado. ¡Guau! ¡Guau, chaval! ¡Guau! La primera vez que veo una casa así, tío, con el tronco de un árbol. Llevo ya muchos días buscando a nuestro pequeño Igor, señores, y no lo encuentro por ningún... ¡Dios! ¡Una carnívora, tío! Esto es una planta carnívora. ¿Por aquí se mete el insecto por el edificio de la planta? Vamos, pienso que es de las carnívoras y creo que lo digiere, ¿eh? Fijaos, están saliendo carnívoras aquí, tío. Aquí tiene otra... Otro tallo nuevo, tío. ¡Guau! No sabía yo que en esta parte del bosque habían también de este tipo de plantas. Fijaos que aquí hay una cuerda, ¿eh? Tal vez los duendes la hayan estado utilizando para algo, la cuerda esta. Tenemos que conseguir encontrar a Igor, señores, como sea. Fijaos. Fijaos, señores. No tengo ni idea de qué es eso. Ha estado lloviendo hace poco y acabo de llegar aquí para darle un chupa chupa a nuestro amiguito, pero me he encontrado eso, es como una especie de... Es que no lo sé. No sé si es una prenda o algo. O la cola de un conejo, no lo sé. Buenos días, amiguito. ¿Estás en casa? Ahí está. ¿Eso que hay ahí es tuyo? Mira, te he traído un chupa chupa, amiguito. Como veo que el otro día te gustó, te lo dejo aquí, ¿vale? Chiquitín. Parece que lo ha cogido, señores. Que lo disfrutes, amiguito. Vamos a ver si escuchamos ahora de desenvolver el chupa chupa. Creo que se está escuchando ya. Sí, lo está desenvolviendo ahora, ¿eh? Se lo he comido en el momento. Chiquitín, ¿puedo ver lo que es esto? Solamente lo voy a ver, ¿vale? Con tu permiso. Que me da intriga, tío. A ver qué es esto. Que me da cosa hasta de tocarlo. ¿Y esto qué es? Parece como algo... Como... Una prenda, tío. Pero no sé si es piel. Es cosisi, es sintético, vamos. No es una piel de animal. Pero no sé dónde habrán sacado esto. Supongo que a lo mejor lo tienen para abrigarse ahora del frío. Vale, amiguito, te lo devuelvo. Creo que... Ahora con el frío que hace... Os va a venir bien. De todas formas, yo os puedo traer trapitos de esos calentitos. Y os puedo traer trapitos de esos calentitos. Bueno... Se acaban de escuchar a las brujas, señores. Creo que los días así oscuritos... Hay más actividades... De ellas. Además que se siente... Siento la energía... Energía de baja vibración ahora mismo en el bosque. Yo creo que a través de la pantalla... Los que seáis más... Sensibles... Podréis notar esto. Fijaos... Si es que... Se palpita, tío. En el ambiente. Lo había escuchado. Creo que está por los árboles. Creo que está observándome desde los árboles, tío. Pero no hay que mostrarle miedo. Estos seres... Se alimentan del miedo... Y de la baja vibración de las personas. Hay que vibrar alto con estos seres para que huyan. ¡Vamos! 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 Parece que están anidando aquí, tío. Aquí debe de haber una familia de duendes seguros. Lo que no veo ninguna cría de momento. O tal vez haya alguna duendecilla embarazada. Y dentro de poco van a dar a luz. Fijaos todo el nido que han conformado aquí. Estaremos atentos, señores. Y avisaremos a los duendes de que corre un grave peligro en este lugar. No sé por qué, pero este sitio es favorito de los duendes. Ya van varias familias que habitan aquí, en este boquete. Les gusta bastante este sitio, tío. Supongo que porque tienen aquí acceso al bosquecillo este que se ve aquí. Creo que deben de estar adentro ahora o han salido para comer. Chiquitines, ¿cómo estáis hoy? Hola, Ilias, ¿qué es? ¿Están mejorcitas? Ya han pasado los petardos y es que se estresó muchísimo la noche vieja, señores. Por los petardos, menos mal que ya se ha calmado la cosa. Y parece que hoy se ha levantado más tranquila. ¿Cómo estás mi de chiquitines, Ilias? ¿Nely? ¿Cómo estás? ¡Inis! Menudo cabezón, te estás saliendo ya. Se nota que ya te estás haciendo mayor. Toma, Nely. Para ti, agüita primero. Y ahora, Inis. A ver, ¿sí? ¡Suelta! ¡No muerdas, Nely! ¡Qué costumbre tienes de muerder! Nada, suelta. Suelta la jeringa. Es que... Ahora, señores. Toma, chiquitina, Inis. Toma, para ti. Agüita. Mira, otra quiero suelta. Jejeje. Ahí. ¡Suelta! ¡Suelta acá! Ahí estamos. Increíble, señores. ¡Ilia! ¿Cómo estás? Hoy estás más tranquilita. Menos más, Lilia, porque de verdad eres una cabezota de primera, ¿eh? Nadie puede contigo. ¡Qué adorables son estos seres, señores! Fijaos qué familia. Fijaos qué familia tenemos aquí, señores. Mirad, 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 mirad. Es increíble, señores. ¿Sabéis lo feliz que soy? De ser el único humano en el mundo. En tener duendes en su casa. Esto, la verdad, que no está pagado con nada. Es todo un privilegio para mí. Y la verdad que... Cada día, sinceramente, los quiero más, mire, mire. Es que son una familia ideal. Estoy deseando ya de que empiecen ya a andar para ver sus primeros pasos. La Ilia, la pobre, está todavía con la patita desde que le dieron la segunda paliza. Parece que la patita le empeoró, pero bueno. O sea, estoy curando poco a poco. Y vamos a ver si se recupera. Y también puede incorporarse. Porque estar aquí tumbada todo el rato tiene que ser bastante agobiante. Mira, 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 mira. Qué cosita. Mira cómo los cuida, eh. La madre, tío. Increíble. Mira, te voy a dejar una manzana. Vamos a dejar la manzana ahí. Es para ti, amiguito. Te la puedes comer, eh. Mira, mira, mira. Es que no sé cómo se ha metido aquí, señores, este duende. Creo que la quiere agarrar la manzana. Lo mismo si se le ha dejado más adentro la garra, eh. Tus amiguitos, la manzana. Puedes cogerla, eh. No tengas miedo. A ver si es coger la manzana, tío. Mira, mira, iré, iré, iré. Se la ha llevado, se la ha llevado. Se la ha llevado, se la ha llevado. Ya, no. Bien.